y presenté a la casa de la Reunión de Cuba y para ustedes es un honor presentante a los muchachos de la salsa humana oye ¡A la boda, a la boda, a la boda! ¡A la boda, a la boda! ¡A la boda! ¡A la boda! ¡A la boda, a la boda! ¡Venga que la pobre en el que no! ¡Ay, mi carrera, bueno, no puedo! ¡Mi carrera, bueno, no puedo! Cuando suena la campana, las maracas se han robado que el tres con su calentiza la compran con su sabor Es que mi libro aguantó, porque la boda pasó En todas las piernas arcabaine los bailos, que cuando suena el Ibn Amú Mi carrera vive en Inquereso ¡Ay, mi carrera, bueno, no puedo! Se les細ó muy buen latino con la coop Como artifacts y como� en Inquereso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye que lindo! ¡Vamos! ¡Vamos! Si es que se siente en la ropa Un boy grande y profundo El sol sonrido a bodañar El saludo en el mundo Cerebra para él ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!